Que predicamos con el ejemplo, que lo que decimos con el pico nos atrevemos con el lomo, que defendemos a la gente más excluida y más descartada, todo el tiempo nos estamos ocupando de que podamos tener un país y una ciudad que sea justa, que sea inclusiva, o sea que todos tengan trabajo, que sea sustentable desde el punto de vista medioambiental. Nosotros defendemos la encíclica socioambiental que planteó Francisco sobre cómo hay que reformatar el mundo. Pensamos que hoy el mundo está en una crisis muy grave porque esta forma de organizarse alrededor del capitalismo ha fracasado. Esto de girar alrededor del consumo, girar alrededor del dinero, girar alrededor del fetichismo tecnológico, lo que ha llevado a que nos perdamos de vista cuál es el sentido real que tenemos en esta vida y el sentido real que tenemos en esta vida es vivir como comunidad, protegernos como comunidad. Y lo más esencial de la dignidad de las personas es el trabajo. Por lo tanto, una sociedad justa es aquella que le puede garantizar trabajo a todo el mundo. Una sociedad injusta es aquella que en nombre de los cambios tecnológicos va dejando cada vez más gente descartada. descartada que después no encuentra trabajo, que después cae la vulnerabilidad y a su vez cuando cae situación de vulnerabilidad es ahí donde aprovechan los traficantes de personas, los que esclavizan sexualmente, laboralmente, los que trafican órganos, tráfico de niños. Por lo tanto, nosotros lo que proponemos básicamente es reconstruir una comunidad basada en las mujeres y en los hombres como centro y no en el dinero. Y esto significa planificar los recursos para asegurar en primer lugar que todo el mundo tenga trabajo y que todo el mundo pueda vivir de su trabajo. Una comunidad en la cual los políticos prediquen con el ejemplo y no vivan diez veces más ricos que el resto del pueblo y que sufran de alguna manera los mismos problemas que tiene el pueblo para que se den cuenta de los temas que tienen que solucionar. Y una comunidad que deje de alguna manera de maltratar al medio ambiente porque esto después tiene consecuencias. Por ejemplo, nosotros estuvimos en este país durante doce años cultivando soja, soja, soja y soja porque daba mucho dinero. Pero ¿qué pasa? No rotaron suelos, ustedes lo deben haber estudiado esto. ¿Qué pasa? El suelo se empieza a deteriorar, ya no tiene la misma pojosidad y entonces se provocan inundaciones tremendas en Tucumán, en Córdoba, en La Pampa que son casi irreparables porque hemos dañado a la tierra. Si vos castigás a la tierra, la castigás, la castigás, llega un momento que la tierra te pasa a costura y es un poco lo que está pasando hoy en el planeta. Hoy el efecto invernadero con el tema del petróleo, con el tema del monocultivo, con el tema de los pesticidas, los herbicidas, todas estas cosas, lo que han traído, digamos, son grandes calamidades, como por ejemplo lo que tenés ahora, las inundaciones que tenés en Houston, ahora en Carvey y muchas que hay en muchos lugares del mundo, tienen que ver con esto de los efectos que hemos provocado en los hombres, para mal, en el medio ambiente a través de los gases tóxicos que genera la producción basada en hidrocarburos cuando ya podríamos utilizar una producción basada en energía solar. Lo que pasa es que los dueños de las petroleras quieren seguir vendiendo naturalmente petróleo y no les importa si se contamina y se destruye todo. Entonces, nosotros tenemos una propuesta de reorganización comunitaria que pasa fundamentalmente por la dignidad del trabajo, que pasa fundamentalmente por respetar la libertad de todo el mundo siempre y cuando no afecten al bienestar general y esto incluye, digamos, obviamente, el cuidado de preservación del medio ambiente. No sé por qué decís alguno, porque no salimos prácticamente de ninguno. Naturalmente, para un sistema que se basa en que los políticos se conviertan en millonarios, en que nadie predique con el ejemplo, que no les importa de alguna manera dar solución a la gente y lo único que les importa es cómo engañan a través de publicidades, a nosotros se les hizo muy puesta arriba la campaña, porque no teníamos recursos, porque no teníamos financiamiento de empresarios, porque no teníamos los medios que nos, digamos, que tenían los demás partidos, pero a pesar de eso sacamos 50.000 votos, que consideramos que es una multitud de votos, enorme cantidad de votos, de gente que no se dejó llevar por la tele, que no se dejó llevar de alguna manera porque nosotros no existíamos prácticamente en los medios y que de alguna manera pudo reconocer en medio del bombardeo informativo que nosotros estábamos representando a una cantidad importante de porteños. Así que nosotros estamos bastante satisfechos de haber hecho prácticamente sin un peso y prácticamente sin ninguna cobertura mediática una campaña de pulmón, una campaña de corazón, donde hubo cerca de 2.000 a 3.000 votos por comuna, en total unos 50.000 votos, que es una cantidad extraordinaria, es el 2,8%. Superamos las PASO, lo que pasa es que como estábamos dentro de un frente que se llama Unidad Porteña, dentro de ese frente para integrar la lista que va a octubre había un piso del 3%, pero si por ejemplo la lista de la que nosotros fuimos hubiera competido por fuera Unidad Porteña todavía estaríamos en carrera hacia octubre, porque para pasar las PASO solamente hacían falta 28.000 votos, nosotros sacamos el doble, sacamos 50.000. Con lo cual, estamos contentos de haber trabajado la unidad con otras fuerzas, estamos contentos de haber tenido una importante cantidad de votos, estamos contentos de llegar al final de nuestro mandato con ese respaldo, digamos, popular, y sobre todo, habiendo donado ante escribano público el 60% de mi salario hasta el último día de mi gestión. Con lo cual, en el futuro, nadie va a tener como excusa, ningún diputado, que necesita ganar mucho dinero para ser eficiente. Nosotros lo hemos sido, hemos sacado muchas leyes, algunas que fueron muy importantes, como la ley para cerrar todos los prostíbulos en la Ciudad de Buenos Aires, y para eso, y a pesar de eso, hemos tenido una conducta altera, digamos, no nos hemos enriquecido en la función pública. Yo cuando entré a esta legislatura, lo único que tenía de patrimonio, por calquilo, no tengo casa propia, era una moto 125. Y ahora me voy de esta legislatura con una moto 125. Y creo que lo que cualquier político tenía que hacer, entrar y salir exactamente con el mismo patrimonio. Sí, efectivamente, y en el caso de la provincia de Buenos Aires fue peor todavía, porque si vos contás en la provincia de Buenos Aires los que no fueron a votar, más los votos anulados, más los votos en blanco, impugnados, son 5 millones de votos. Vos pensás que Cristina sacó 3.400.000, el PRO sacó 3.300.000, pero muchos más votos que ellos sacó el no voto. El no voy a votar, anulo, impugno, etc. Acá también fue un porcentaje bastante alto, y esto es indicativo de que mucha gente está descontenta, digamos, con los políticos, porque ve cada vez políticos más ricos, que prometen cosas que después no cumplen, y ve que la política no está resolviendo sus problemas, ve que la política no es una herramienta realmente para el bien común, como tendrías que serlo, sino que se ha transformado en una especie de batalla campal de gente que quiere zafar. Así como te podés ganar la quiniela, te podés sacar el PRO, y bueno, si accedes a un cargo de diputado y te llevas el sueldo, maloviaste, como a todos los privilegios que tenés en estos lugares, y naturalmente como si se hubieran sacado la quiniela. Por eso, se matan tanto por mentir, por hacer propagandas engañosas, por tratar de prometer cosas que no van a hacer. Nosotros tenemos el orgullo de no habernos convertido en ellos. Tenemos el orgullo de ir siendo los mismos que fuimos desde que llegamos acá, de volver a nuestros lugares de origen al trabajo, yo voy a volver a la escuela, de haber devuelto al pueblo un montón de dinero, de mi salario que no me correspondía, que nosotros entendíamos que no nos correspondía, y el principal orgullo es poder caminar por la calle tranquilo. O sea, no son las diferencias de otros políticos, que a medida que van pasando los años y van creciendo su patrimonio, tienen que usar gafas oscuras, esconderse en un auto polarizado, ir con chofer, porque no pueden caminar por la calle, porque la gente los putea, yo puedo caminar por la calle, uno puede estar de acuerdo con lo que dice, otro no, pero yo puedo caminar por la calle tranquilo. O sea, nadie pone en duda que nosotros no venimos acá a hacernos ricos, sino que venimos a servir al pueblo. Que se lo llevó la gendarmería. Y que se lo llevó la gendarmería y que no es el primer desaparecido de la zona, hay que aclarar que ya hay más de 10, lo que pasa que como eran mapuches y sus familias, solamente sus familias lo reclamaban, no le daban importancia mediática, pero ya hubo varias desapariciones en la zona, hubo varios casos en los que la gendarmería agarra militantes mapuches o militantes que apoyan a los mapuches, los llevan a los escuadrones y le hacen a premios ilegales, les pegan, les tiran agua fría, etc. Bueno, lo que pasó con Santiago Maldonado es que se lo llevó la gendarmería, sospechamos que es el escuadrón 36, que tiene sede en Esquel, y que, bueno, Santiago fue sometido a premios ilegales, fue golpeado, fue golpeado, le arrojaron agua, etc., y lo mataron, lo mataron.